Música Hola chavales, bueno, trabajo titánico, intenso, muy, muy, muy trabajado, eh, muy, muy trabajado, de verdad Espero que disfrutéis del vídeo este y que disfrutéis de este juego, está gratuito en Steam Si os queréis echar un ratito de risas, pues ahí lo tenéis, Sprout, no lo perdáis, maravilloso Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion de Sprout Bueno, como veis, juego de lore profundo, ¿vale? Está gratuito en Steam, pero creo que os va a molar Vamos a ver la impresionante aventura de esta semilla, es un coco, ¿vale? No os perdáis el tema, del coco sale una semilla, y la semilla se pregunta Y dice, oh, eras un coco, y decía, sí, soy un coco, pero no era una bellota Y claro, dice la otra, bellota, bellota de qué? Dice, bellota, si quieres ser una bellota, pues vete a los belloteros, ¿vale? Los belloteros, pero me entendéis Dice, ah, pues entonces, ¿qué pasa con mi vida? Yo soy una semilla, pero yo quiero ser una bellota Porque tiene un espíritu ahí de bellota, ¿vale? No quiero ser un coco Vale, a partir de aquí, me han dado un logro, se llama Sprouted ¿Cómo se mueve esto? Vamos a intentar averiguar cómo se mueve esto O no se mueve, o esto es el juego Aquí se acaba el juego Lo hemos completado A ver Ah, y Jeff Nuss es el este, ¿vale? Jeff Nuss y Tim Hanley han desarrollado esta maravilla Vale, ah, vale, que es haciendo click, tío Vale, me acabo de convertir en una palmera Y acabo de soltar un coco Vale, es haciendo click, tío El game design, desde luego, se partió Se partió lo que viene siendo ¿Qué es esto? Vale, me quiero convertir en uno de estos O me quiero convertir en un coco Quiero ser uno de estos porque esta mierda vuela No sé si la habéis visto alguna vez ¿Vale? Ahí está ¿Ves? Vuelo Vuelo, vamos bien He volado demasiado He llegado hasta aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué quiero ser? ¿Otra mierda esas o un coco? A lo mejor quiero ser un coco Y caer hasta aquí A ver en qué me puedo convertir en esto Vamos a convertirnos en un coco ¿Qué pasa cuando me convierto en un coco? Que caigo, ¿verdad? Ahí estamos Esto estaba estudiadísimo ¡Hola! ¿Y qué dice esto? ¿Quieres ser un tomate o algo así? Creo que me ha dicho Son tomates, ¿no? O granadas No sé, tío La habilidad artística de esta gente Me está Me está llevando a extremos No quiero ser otra vez una mierda esta Si volar lejos Porque el objetivo final del juego Creo que es ser una Es ser una bellota Venga Quiero seguir volando Quiero ser libre Vuela, amigo Vuela Vuela Oh, no me deja continuar Vale, pues entonces Creo que voy a tener que ser un coso de estos Me acabo de convertir en un tomate Bah, atraigo a la oveja Esto Esto no sé si es bueno ¿Qué ha pasado? Vale ¿Puedo volver a ser otra? A lo mejor podemos matar a la oveja A base de hacerla que se infle a comer Creo que son vallas o algo así O yo qué sé, tío Vale Ha cagado una esta Pero no hemos solucionado nada A ver, desde aquí ¿Puedo volar más para allá? ¿Ahora? ¿Me dejas? Oh Ya está Me he puesto encima de la oveja Perfecto Esto no hace nada más que mejorar Cágame Otra vez O aquí se acaba el juego No Sigo volando Sigo volando porque soy el puto amo Vale Me voy a convertir En una cosa de estas Vamos a darle A ver si me recogen Aquí Me recogen, ¿verdad? Ya está, tío Magníficas animaciones Espérate que me llevan hasta el siguiente sitio Vale Acaban de plantar dos Tres Cuatro ¿Puedo ser todas? Solamente soy una Vale Estas tres han decidido ser esto Pero yo ahora tengo que decir Que quiero ser yo, ¿verdad? Claro que sí Venga Decidamos pues volar Vamos a ver si puedo irme más lejos No Si vuelo, vuelvo otra vez aquí No, vuelvo muy hacia atrás Esto es un retroceso en mi destino ¿Qué ocurre? Que caen los frutos al suelo Vale No hacemos nada siendo eso Si me vuelvo un coco ¿Qué ocurre? Rompo la presa Ya está, tío Si es que Si es que esto es Vamos Filosofía por ahí dura Volvamos Y vamos a romper la presa del todo, ¿eh? Lo veo claro Lo veo clarísimo esto Esto es Una maravilla en juego O sea Unas dinámicas Una potencia gráfica Que tiene Unas animaciones Míralo, míralo Míralo Que poquito le falta ya a esa presa Una capacidad de decisión Que tenemos aquí Por favor, vuela de nuevo allí Tenemos que romper esa presa Es posible que nos carguemos a la humanidad Después de romper esta presa Pero no pasa nada Porque yo voy a cumplir mi destino Como semilla Que es conseguir llegar a ser una bellota Porque sí Ya está La hemos roto Vale Señor Coco Vuelo usted Vuelo libre, por favor Hemos llegado a un desierto Mal rollo ¿Me puedo convertir en un cactus? Todavía no me puedo convertir en un cactus Volemos A ver si podemos volar ¿Vuelo? Vuelo para atrás Lo de volar para atrás Creo que no es exactamente lo que queremos Vuela para atrás O vuela para adelante No lo sé Ahora vuela para adelante No, vuela para atrás también Tenemos que seguir soltando agua aquí Por un casual Creo que hay poca agua todavía en el desierto Rompete No Ya esto simplemente me arrastra Madre mía Bien surcado Bien surcado Vamos a ver Convirtámonos en uno de estos ¿Qué ocurre? Que me seco No Viene un pájaro Perfecto Ya está Ya está Pórtame Amigo mío Ahora me va a cagar por aquí ¿Verdad? Ya está Perfecto No veo ningún tipo de problema en esto Seamos un coco pues A ver si ahora paramos esto No sé Como idea No, no lo bloquea Simplemente pasa por abajo Vale Llegamos hasta aquí Y ahora el coco ¿Es capaz de escalar esto o qué? Oh, me puedo convertir ahora en una planta enredadera Pues por Dios Convértete en una Ya está Y llego hasta arriba del todo Es que esto Esto es Vamos Filosofía Vamos a ver si engañamos otra vez a este pájaro Pájaro Tengo frutos Ven a por mí Oh Ha venido el otro ¿Ahora qué? Hostia Se los ha llevado este Hay que acabar con este pájaro de alguna manera Está claro Vamos a intentar echar al pájaro Ahí estamos A tomar por ¡Oh, chaval! Que ha funcionado No me la esperaba A tomar por con el pájaro Venga Volvamos a ser un coco Volvamos otra vez a nuestro sitio Ahora ya Hemos quitado competencia a ese pájaro Ese pájaro puede que sobreviva gracias a nosotros Va a llegar al invierno Y va a tener comida para alimentarse Escala, pues Madre mía Esta es la inteligencia del reino vegetal Venga Démosle de comer a este pájaro Y ahora desde aquí está claro que voy a tener que volver a hacerme un coco o algo Para caer por ahí O sea, lo veo Lo veo claro Cágame Así me gusta Venga Ahora sí un coco Cáete Estaba claro ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? Hemos vuelto para atrás Estudiemos ¿Podemos ir volando? No Me caigo otra vez en el mismo sitio Vale Enredadera Vamos a subir aquí arriba Y desde aquí arriba Intentamos volar Porque me choco A ver si con esto funciona ¡No! Voy para atrás No ¿Cómo lo hacemos esto? A ver ¿Desde aquí puedo volar? Voy a ir hacia atrás Voy más hacia atrás ¡Mierda! No está saliendo el plan como buscábamos Seamos un coco Voy a caer aquí, ¿verdad? ¡No! Sigo yendo para atrás Se me está complicando la existencia Seamos un coco Vale, cuando te invocas como que vas para atrás No parece ser Bien Bien, coco Enredadera De la enredadera Nos tenemos que hacer Planta de esas A ver Enredadera Subamos Bien Ahora, desde aquí Please Llévame, pájaro Llévame contigo Soy tu nuevo dios Creo semillas Bien La parte de lo que me deceques No me termina de convencer Pero Lo veo justo Desde aquí era coco, ¿no? Hemos dicho Coco y caigo Coco Vale, perfecto Caigo aquí Pero ahora me lleva para atrás Because of yes Vale Está claro que tengo que utilizar la enredadera Y subirme aquí arriba Pero ahora una vez que me subo aquí arriba Tendremos que hacer algo más Y esto yo creo que si lo pongo Va a venir el pájaro ¿Verdad? Va a venir el pájaro Me va a volver a subir aquí arriba Esto no interesa entonces Vamos a ver si A este lo podemos mandar también a Parla O algo No Caigo otra vez en el mismo sitio No hemos hecho nada Vale Coco pues Te damos un coco Vale, desde aquí volvemos ¿Podemos hacer algo con esto? No Me he vuelto a equivocar Tío, he puesto esto Ah, a lo mejor ahora el pájaro se choca O algo O no No, no pasa nada Vale Pues tengo que subirme aquí arriba Entonces Si somos un coco aquí ¿Pasa algo? Que va a caer el coco Y ya está, ¿no? O rompe eso No Cae directamente abajo del todo Y si soy un coco aquí ¿Pasa algo? Ah, que ¿Ves? Ya está Ya estaría, tío Si es que Si es que el juego está Pulido o no Lo siguiente Venga Seamos un coco de nuevo A ver si terminamos de tronchar esto No No hace falta troncharlo más Ya desde aquí puedo volar Lo veo, claro Volemos, pues Esto va a chocar aquí ¡Ah! No vuela ¿Por qué no vuela? Necesitamos volar Ah, pero a lo mejor si pongo ahora esto así ¿El pájaro se intenta venir o no? Amigos Me estoy liando A ver Vaina Una vaina loca Ah, claro, tío Ahora Ah, vale, vale Ya está, ya está, ya está Lo acabo de ver Lo acabo de ver Ahora soy un coco Y por aquí salgo propulsado Ya está, ya está, ya está Esto está hecho Esto está done Done, pero done Done de estar muy done De octopup Me acaban de dar un Un logro Creo que es porque Es la cuarta vez que me cagan Y hemos llegado a la zona Ya, ahora puedo ser un Ya está Bellota Y digo Bellota Quiero ser una bellota Ya está Soy Ya está Maravilloso Y salen todas las otras aquí abajo Ya está You win You win You win Mi tío Ya está Ya está hecho No lo hemos pasado Una maravilla Nos ha durado 11 minutos al juego Pero Perfecto Me encanta De octopup ¡Suscríbete!